Voy a bendecir tu nombre, en mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos, te quiero Voy a regalarte ronzas hermosas, voy a confesarte Preciosa que si tú me besas, lo quiero Da razón, tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a dos locos, sabes que con solo un beso te adueña De mí, tú me mandas con esa mirada Que tienes en cada palabra, que dices a cada segundo que paso Junto a ti, si antes era un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te atoca, pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Bendigo que con solo un beso se convierte mucho más que eso Solo por ser dueño de ti Voy a bendecir tu nombre